Caterine es una niña como cualquier otra muy tierna y amable. Un día al cumplir sus siete años Caterine recibió un regalo de sus padres el cual era un oso de peluche que recibió el nombre de Esteban. Caterine no se separaba de su preciado oso aún al cumplir sus trece años, a sus padres no les parecía. Caterine, tienes cinco segundos para darme ese oso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esas fueron las palabras de su madre antes de arrebatarle el oso de peluche. Caterine cayó en depresión y sus padres decidieron llevarla con una psicóloga. Caterine al entrar en la habitación preguntó. ¿Dónde está Esteban? Y la psicóloga le respondió. Él está en un pequeño descanso. Caterine no dijo nada y siguió las sesiones con la psicóloga. Un año después cuando parecía que Caterine se recuperaba y olvidaba a su querido osito, volvió a preguntar. ¿Dónde estás Esteban? Y la psicóloga le respondió. Él está muerto. Caterine se abalanzó sobre ella y sacó un cuchillo. Tienes cinco segundos para responderme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ups se ha acabado, felices sueños mi osita. La psicóloga la veía atemorizada. Caterine sonrió para después apuñalarla y dibujar un oso en su pecho con el cuchillo. Al escuchar el escándalo sus padres entraron a la habitación y dieron a Kate con un cuchillo en la mano riendo. Su apariencia cambiada y en la pared estaba escrito Kate Gil con la sangre de su psicóloga y primera víctima. Kate al ver a sus padres se saltó por la ventana y desapareció. Ahora cada vez que un padre le quita un juguete a un niño se aparece al padre preguntando. ¿Dónde está mi Esteban? Tienes cinco segundos para responder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ups se ha acabado, felices sueños mi osito. Y después no se le vuelve a ver. Otros dicen que igual se aparece a los niños para consolarlos. Se dice que el oso que tiene, Caterine, en el pecho salta y se come a los niños, aunque no se haya confirmado, otras personas dicen que mata con su fiel cuchillo de cocina. Igual se dice que Kate no mata a los niños o adultos que están juntos siete días después de la pérdida del juguete del niño así que no dejes solo a tu hijo porque si no los dos morirán. Primera aparición. La primera víctima de Kate Kill fue Frida Santana una niña de cinco años la cual lloraba en un patio trasero de su casa gracias a que su padre le había quitado su preciada muñeca como castigo por portarse mal. Se dice que Kate apareció de la nada y abrazó a la niña consolándola, eso durante tres días porque después se encontró a la niña muerte en el patio con un oso en el pecho. El padre de Frida el cual era soltero le dolió la muerte de su única hija, y él pensaba en suicidarse, un día antes del planeado suicidio, Kate mató al padre después de decir su respectiva frase donde está Esteban. Tienes cinco segundos para responderme, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ups se ha acabado, felices sueños mi osito. Así que después de quitarle un juguete a tu hijo no lo dejes solo, los dos podrían ser la siguiente víctima de Kate Kill. Felices sueños mis ositos.